Vamos, aquí está el mix, golodrinas para Raulito que ya está con nosotros por acá, Sico, muy pronto impresión. ¡Eh, Sico! ¡Ay, General! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Buenos hablar y, General! ¡Y somos la novedad de la cumbia! ¡Ajá! ¡Claro que sea! ¡Gran realizamiento musical, ¿eh? ¡Muchos guerrillos! ¡Cómo dice! Como trina la golondrina, cuando la calle va a llegar, ¡Qué bonito, bonito trina! ¡Tutura, tutura, tuá! ¡Qué bonito, bonito trina! ¡Tutura, tutura, tuá! ¡Se abotona de madrugada en la terraza de Nicolás! Cuando escucha la campanada, ¡qué bonita se ve volar! Cuando escucha la campanada, ¡qué bonita se ve volar! ¡Bienvenido, ¿qué tal? ¡Ajá! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Turito Santa Teresa! ¡Qué buena! ¡Buenas, Checo! ¡Buenas, Jimmy! ¡Bienvenido, Jimmy! ¡Ahí! Muchos guerrillos para Antonio y Roxana Que pudiera ser golondrina y muy alto poder volar ¡Bienvenido, Ramón de Rosas! ¡A la reina del ancho mar! ¡Bienvenido, Ramón de Rosas! ¡A la reina del ancho mar! ¡Se abotona de madrugada en la terraza de Nicolás! ¡Vos te escucha la campanada, ¡qué bonita se ve volar! ¡Vos te escucha la campanada, ¡qué bonita se ve volar! ¡Opa! ¡Oye! ¡Ese espectáculo grande de la cumbia! ¡La presencia de Egui Tejared! ¡Novedad de la cumbia, segundo aniversario! ¡Felicidades! ¡Bienvenido! ¡Deja de suceder, oye! ¡Doctor, doctor! ¡Bienvenido! ¡Preciso! ¡Cinco! ¡Vamos, Acacio! ¡Vamos, Yaren! ¡Y como para Edwin! ¡Vamos, Mochila! ¡Javier Herrado! ¡Qué buena! ¡Mochila y Javier Herrado! ¡Y ahora! ¡Bienvenido! ¡Vamos, Amin! ¡Ja! Si un amor se va, vaya a la vera, que otro amor vendrá La vida es así Si un amor se va, vaya a la vera, que otro amor vendrá Deja de sufrir Amigo mío, tienes que olvidar, que ya se marchó Tomaré mamá, muchas veces tan, pues a mí también, ya vuelve a la vera ¡Bueno, Winson! ¡Vamos, chila! ¡Vamos! La vida es así Si un amor se va, si un amor se va Que otro amor vendrá La vida es así Si un amor se va, vaya a la vera Que otro amor vendrá ¡Oye! ¡Qué buena! ¡Farín! ¡Y te canta! ¡Elvide Yaren! El chico, peladito, pomponcito Para la gente linda Que hoy viene de temprano Desde muy lejos Para mi compadre Miguel O Para Antonio ¡Ripo y sabor a alegría! ¡Vaya! ¡Segundo gran aniversario! ¡Ajá! La novedad de la cumbia Para Yaki ¡Qué rico! ¡Violencia! Para Zorrito ¡Buenas Zorrito! ¡Salud, salud! ¡Raúl! ¡Exisó! Soy el canto Que atraviesa la pasión Para llegar al Dios Es el canto De los niños que sufren Y llenas de terror Es el canto De la madre que tiembla En su operación Es el canto Es el canto De Dios De la iglesia Pantita De la energía ¿Por qué te payas Y te debes Arme a la tierra de Dios? ¿Por qué no dejaste Que te tapo De hasta tu operación? ¡Violencia! ¿Por qué no permitas Que reír la paz Que reír el amor Que puedan los niños No olvides Y no olvides Sabiendo de amor ¡Violencia! ¿Por qué no permitas Que reír el amor? ¡Vamos a pensar Para mi compadre ¡Venga, gováte la china! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué gui, di, di, di! Soy el canto Que atraviesa el espacio Para llegar al Dios Y su canto De los niños que sufren Pierden el error Es el canto Es el canto De la madre Que tiembla De esperación Es el canto Es el canto Para el Dios ¡Violencia! ¡Violencia! Violencia, ¿por qué no me invito a creer la paz y el rey del amor? ¿Por qué no me invito a creer la paz y el rey del amor? ¿Por qué no me invito a creer la paz y el rey del amor? ¿Vas a ver la brule? Tremenda la alegría y el sabor grande de la cumbia